La madre, la madre está bien pesada, pero está bien rico, ¿eh? Y un... ¿Lulu? ¿Lulu? Lula. Estuve pensando en todo lo que es Con cuanto me di la vuelta, te aprovechaste de otra mujer Buscando consuelo por lo fiel Como si te hiciera falta cuando yo te amo sin crecer Y tú tendraste mi corazón Cuando me aventaste por el balcón Fui sagrado, honesto, olvidaste de mi corazón Y yo... Casi muero con mi olor Y sigo pensando en todo lo que es Que después de tanto dolor yo te extraño más que ayer Cerrando mis ojos, te quiero ver ¿Cómo te alejas de mí? ¿Cómo cortantes toda tu miel? Y yo... Tengo tanto amor para... Para ti No lo pensaste una vez más Mejor yo... Saliré un rato a cantar Pensaré... Recurrasiones... Recurrasiones... Males... 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 A ver, ¿Colombia va a ser lo mismo? ¡Gracias! Me convencí, me convencí Y de lo que es querer morir Acción fue mi misión Ahora sí Están abiertos mis ojos Gracias